Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un bosquejo Probablemente hayas oído hablar de un bosquejo, un tipo de representación gráfica o escrita que funciona como una excelente herramienta de planificación Es utilizada para organizar las ideas y estructurar el contenido de un proyecto ya sea un ensayo, un discurso, una presentación o cualquier otro tipo de documento Concepto de un bosquejo Es una representación gráfica o textual de una idea para un proyecto u objetivo que se requiere elaborar Se trata de una herramienta práctica para realizar un primer borrador del material que se va a crear pudiendo ser muy simples y esquemáticos o más detallados y precisos dependiendo del propósito y el nivel del desarrollo del proyecto ¿Cómo se elabora un bosquejo? Para elaborarlo, es necesario crear un título que represente la idea principal del tema Este título servirá como guía durante la investigación exhaustiva que se debe realizar para identificar los puntos principales a tratar Es importante enfocarse y ser más específicos al investigar algunos conceptos, términos o aspectos relacionados con la idea principal ¿Cuáles son los tipos de bosquejos? Este recurso es altamente práctico y adaptable lo que convierte en una herramienta sumamente versátil con múltiples aplicaciones en diversos ámbitos profesionales Es eficaz para recolectar, clasificar, ordenar y modificar información tanto de una sola idea como de varias ya sea para un proyecto o para una investigación previa de un tema específico Además, pueden ser realizados de diversas formas de manera que se puede utilizar la más adecuada según el tema a desarrollar A continuación, se describirán algunos de los tipos más comunes de bosquejos ¿Qué es un bosquejo en dibujo? Es una representación visual simple y a mano alzada de una idea o proyecto futuro Puede ser una especie de borrador o esbozo en el que se plasman las ideas básicas y principales de un dibujo Puede ser una especie de borrador o esbozo en el que se plasman las ideas básicas y principales de un dibujo sin entrar en detalles o acabados Una vez que se ha creado un bosquejo satisfactorio se puede utilizar como base para crear un dibujo más acabado y detallado ¿Qué es un bosquejo en matemáticas? Hablamos de un modelo que se utiliza para representar visualmente conceptos matemáticos abstractos Es un dibujo aproximado o una representación visual de una función, una curva, una superficie, un conjunto de puntos o una figura geométrica Resulta muy útil para entender mejor las propiedades y características de una función o de un objeto matemático Así como para ilustrar ejemplos y problemas en matemáticas ¿Qué es un bosquejo de investigación? Se trata de un plan o esquema detallado que se utiliza para organizar y estructurar las ideas principales de un proyecto de investigación Lo que permite al investigador visualizar el proceso de manera general y planificar los pasos a seguir en el desarrollo del mismo ¿Qué es un bosquejo bíblico? Su elaboración implica elegir y leer determinadamente un pasaje bíblico que se utilizará en un sermón con el objetivo de organizar de manera ordenada los conceptos que se arruinarán durante el mensaje Durante este proceso es importante destacar las ideas que se van a implementar para lograr transmitir el mensaje deseado a los feligreses Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós